Voy a hacer un vídeo. Mira, esta mañana, chaval, ha sido una anécdota, porque nos hemos encontrado a las 4 de la mañana, a las 4 y 27 de la mañana, nos hemos encontrado los tres mosqueteros, chaval, ahí en el... a lo de la barrera, chaval. ¿Sabes quién me he encontrado, no? Con dos fenómenos que estaban ahí, mira, uno estaba allí porque siempre baja a esa hora, ¿no? De por ahí, no se sabe ni dónde baja de por ahí, de Dios, del monte, de por ahí. Y hay otro que va también para allá, para Leroski, a trabajar también por la mañana, y nos hemos juntado los tres, chaval, y dice, mira, nos hemos mirado uno en cada esquina, triangulados ahí en el parque ese, y dice, mira, los tres mosqueteros, chaval, nosotros somos los buenos, los únicos, chaval, fíjate, nos hemos visto a las 4 y 27 de la mañana, los tres, nos hemos mirado, chaval, y fíjate, y nos hemos dicho, somos los mejores, chaval, acojorate, si lo llegas a ver, si lo llegas a ver, bueno, va, peor.